Bueno mi gente vamos a empezar paso por paso con cómo arreglamos un gallito desde que se le arreglan las alas hasta que se termina completamente el lomo y rabo aquí vamos a empezar por las alas, siempre yo tengo la costumbre pues de la última plumita esta que le sobresale aquí de la ala y picarle más que el puerito de adentro ok, a ver si podemos inclinar el, acercar la zoom, aquí hay que ver a donde hay ahí, que es la última de la ala, la de afuera no pasa, se le toca para mi eso no pasa, se le toca a plumas ok y aquí se ve la plumas al lado redondea lo que le llaman redondeadita, es la última buscamos para tumbar el lomito mucha gente le deja esto, yo siempre preferiblemente se lo corto a ver, mucha gente le toca a tumbarlo así de allá para acá esto lo vamos a estar tumbando el tiro de guerrera pues le voy a hablar de lo que le llaman la golilla de la golilla y aquí la hacemos al cerco y aquí yo le entresaco las plumitas de aquí para que quede limpio el gallo son las ollas cuando le dan el golpe de la olla, como dice la ay ay ay, como duele si no es fino ahí, para la velocidad no, no, pero yo tengo siempre el lema mío, los gallos pueden aguantar cualquier golpe el golpe que más le duele a un gallo, y ahí tu sabes si es fino, son los ojos los ojos el gallo aguanta cualquier golpe menos, ahí es que tu sabes que son fino los ojos aquí estamos, limpio a ver esa es la parte de arriba del lomo la parte de arriba del lomo lo que le llaman el inicio si el inicio ok no deja ni un pelito no, definitivamente eso tiene que ser bien, bien limpio, bien profesional como ustedes ven, ve mira como va quedando ya yo bien presentado que vaya al coliseo a la competencia a la competencia tiene que ir bien presentado y aquí mucha gente coge la tigra argeles y yo le doy para adelante que voy a meter un bando al lado para poco ok, eso es como para medir para medir la distancia para medir la distancia ah coño un repique ahí de 5 minutos me lo habían contado pero no lo había visto ahora lo esta viendo personalmente tomándolo ahí personalmente y aquí es muy importante que yo siempre lo hago no se que mucha gente lo hace lo que le llaman los cerquillos pues ya se lo hago ah ok ah ok la puerta de arriba del ala queda cerquilladito a nosotros nos gusta que los callos vayan bien representados y esas cositas entonces ahora aquí siempre yo le levanto la moñita y le hago los cerquillitos hago que la puerta del ala que se quede después se levanta un bando él es Luis Paico Rivera Así lo consiguen en el Facebook Mira mi gente como queda eso Apreciando ahí ¿Y los gallos siempre los recortas tú o tú tienes gente que te recortan gallo? Pues muy poca gente pero me gusta recortar los gallos yo y hacer todo yo aquí Estas plumas que estamos viendo aquí Sí Esto es como un adorno Sí, es un adorno ¿Un estilo? Un estilo Pero a mí que esas diferencian en las plumitas de abajo El que quiera conocer mis gallos va a conocer porque todos van a tener las líneas de los gallos Ok Ahora vamos para el rabo Aquí siempre hay que contar Como usted ve tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 plumas Yo por lo general le dejo 4 Ok Y las otras las corto Tiene el alto de la puntaña Ok Y voy contando escala En escalita Vamos para otro lado El otro se repite el mismo ejercicio Se repite el mismo procedimiento 1, 2, 3, 4, 5, 6 Me cortas dos Y escalita ¿Quién te enseñaba eso? Rubén Rosado Ahora vamos para el rabo siempre Anoten mi gente, anoten El rabo Tiene que contarlo Deja las espadas Y las entre espadas Que yo le llamo Las espadas Son estas Y las dos Entre espadas Espadas Entre espadas Y después de ahí va a contar las plumas que hayan Y este tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 Tiene 6 1, 2, 3, 4 y 5 En un lado tiene 5 y en otro tiene 6 En el lado que tiene 6 Yo siempre te la corto aquí Ok Y te las varillas La corta a una pulgada Dos Y las varillas Y las varillas Le dejan la antenita Si la antenita Y ahí Después de esa punta de esa plumas mira Van cortados dos dedos Corta la pluma Que es más o menos dos dedos Mira La plumita Exacto Y después de ahí le mete la mano Y de la puntita dos dedos Ahí corta Y vuelve ahí Dos dedos Y ahí corta Dos dedos Ahí corta Dos dedos Ahí corta Y ahí Se queda de menor a mayor Y se vaya Y junto La otra técnica es esta Una tira larga La mide con esa La mide con esa La mide con esa La mide con esa Y la mide Y ahí quedan todas las plumas mira Parejitas Parejitas Arreglarla La plumas Arredondearla Siempre a la redondear No me da la tierra mucho Siempre mira Comiendo De afuera para adentro Ok De afuera Mira De afuera 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 La gramática hace la perfección. ¿Ves? Y ahora tuviste eso. Aquella ya la pude hacer completamente de una forma. Pero ahora esta tengo que cogerla de afuera hacia adentro. Madre. Ese es el truco. ¿Qué tiempo le puede tomar a una persona a prenderle esto? No, no, no. Después que le ponga empeño, esto lo prendes enseguida. Amigo aquí. Estaba a redondir ahí también. Y este plumito pues se va a redondir ahora aquí. Ok. Se va a redondir. Este es el corte completo ahí. Muy bien. Yo siempre voy a hallar de la moña de la pluma. Ok. Para no cortarle mucho porque si no queda la moña fea. Ok. Junto del borde. Casi todos los gallos tuyos quedan iguales porque son de la misma raza, ¿verdad? La misma línea. Vamos a poner el mismo color y queda un poco. Vamos a poner el mismo color y queda un poco. Pues que es de Luis. Es el sello de la casa. Y ya yo sé que el que vea a los gallitos más o menos así, yo digo, aprendió con Luis Herrero. Y estamos aquí enseñándoles cómo arreglar el lomo y todas las cosas. Pero a todos mis fanaticas y mis seguidores, lo que quieran aprender, me pueden tirar por mi página de Instagram, el Rancho de la Amistad Luis Herrera, por Facebook Luis Herrera. Y lo estaremos ayudando en todo lo que ustedes necesiten. Porque para mí esto de los gallos es para hacer amistad. El significado de gallos es amistad. Y me gustaría que otras personas algún día dijeran, no, aprendí de gallos Luis Herrera. Lo que necesiten preguntar. Y todas esas cosas estamos a la mejor disposición siempre. Gracias Luis, porque de verdad que pocas personas piensan así. Sí, mucha gente aquí en Puerto Rico no quiere dar sus trucos, enseñar esas cosas. Pues, pero para mí es bobería porque las razas de gallos son distintas. Y aunque yo enseñe mis trucos, si la raza de gallos es distinta a la mía, vas a tener buen resultado con tus gallos. Pero algún día si nos enfrentamos, pues que gane el mejor. Exacto. Que gane el mejor. Y si tú me ganas, mucho mejor me siento yo, que yo te pude enseñar y me ganaste. Exacto. Bonito ese ejemplar. Dios lo bendiga. Ahí está, mira, mira, mira. Miren que preciosura. Ese rabito parejito. Lindo, lindo. Mi gente que sea del agrado de todo. Y de verdad lo hice con todo mi corazón para la gente que me lo pidió. De España, Perú, Venezuela, Colombia. Aquí está un gallito y el paso, paso a paso de cómo arreglar un gallo que quede bien. Y de verdad lo hice con todo mi corazón para la gente que me lo pidió.